Danilo Medina y Margarita Cedeño se juramentan en el parlacén y de inmediato las masas reaccionan, pero en medio de la efervescencia de ese enojo colectivo hay un punto que estamos dejando pasar por alto y a través de un análisis lo reenfocamos. Es un hecho, el toque no dan de queda se extiende hasta el 1º de diciembre y ya hay algo que me está preocupando sobre todo esto. Es normal que la gente reaccione de manera apática al hecho de que Danilo Medina y Margarita se juramenten en el parlacén porque lo primero que sale a relucir es que los diputados de ese parlamento, que es un organismo multilateral y regional de Centroamérica, tienen inmunidad parlamentaria, con lo cual en sus respectivos países cualquier proceso judicial en su contra podría inhibirse o morir a temprana edad. Ahora, tenemos que dar dos datos objetivos en honor a la veracidad antes de continuar con el análisis. Lo primero es que a cualquier presidente y ex vicepresidente le corresponde por default una diputación en el parlacén. Por ejemplo, en su momento, Leónel Fernández en el año 2012 se juramentó como diputado de ese mismo organismo en su condición de expresidente de República Dominicana. Lo segundo, que es a su vez un dato muy revelador, es el siguiente. Señores, no se trata de que los diputados del parlacén tienen una licencia para delinquir y como quien dice, ¿no? O para que si tienen hechas, no se vaya atrás esos hechos ominosos en el manejo de la cosa pública. No. Lo que ocurre en el parlacén es que cuando se sustentan expedientes y acusaciones en contra de uno de sus miembros, el parlacén tiene que dictaminar, ya sea a consenso interno, si le retiran la inmunidad parlamentaria a ese miembro para que, pues digamos, se defienda o responda a esas acusaciones en su respectivo país. Es decir, no se trata de que la persona en cuestión tiene un blindaje judicial. Ahora, dicho esto, vamos al análisis político. Pasemos al juego de poder en donde tenemos que analizar tres variables y una de ellas, oigan esto, una de ellas es Luis Abinader y con él arrancamos. Aquí hay algo interesante en todo esto. Luis Abinader no pudo haber sido tomado humanamente por sorpresa por Danilo Medina con esta jugada, porque Luis Abinader en su condición de presidente que en algún punto pasará a ser un expresidente, sabe muy bien que le corresponde una diputación en el parlacén. Ergo, lo mismo él tenía o incluso asumió de cara a Danilo Medina. Esto nos lleva a la conclusión de que existe la posibilidad de que Luis Abinader hizo tiempo hasta que esto se concretizara para tener una excusa pública para no tener que verse en el ajetreo humano de tener que meter preso a un expresidente. Conocemos el caso de Jorge Blanco con Joaquín Balaguer, pero podemos afirmar que sería un precedente reciente que quizás humanamente Luis no quiera cargar con eso. Claro, esto es una conjetura, pero no podemos dejar pasar por alto que esta jugada de Danilo Medina era una que en todo caso Luis Abinader la tenía presente. Si eres habitual en la plataforma Impolíticamente Correcto y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas porque tenemos un grupo de más de 80 mil suscriptores que están empujando para llegar a la meta anhelada de los 100 mil si Impolíticamente Correcto puede llegar a los 100 mil suscriptores si cuentas con tu apoyo que te suscribas y que actives la bendita campanita. Con respecto a la figura de Margarita Cedeño y su incursión en el Parlacén, no hay mucho o poco más bien que analizar al respecto porque de repente, como Margarita Cedeño nunca ha sido vinculada directamente a ningún escándalo en el manejo de la cosa pública aparentemente no tiene hecha y por lo tanto tampoco tiene sospecha además se supone que es la esposa de uno de los individuos que está más frío con el presidente a este segundo que es nada más y nada menos que su esposo Leonel Fernández Reina para muestra un botón llamado Junta Central Electoral pero analizadas estas dos variables, Luisa Binader por un lado y Margarita Cedeño por el otro vamos al punto más sensible de este análisis Danilo Medina El ex presidente Medina podría estar pensando a este segundo que ha hecho una gran jugada e incluso mucha gente en la opinión pública y quizás hasta usted mismo estará diciendo wow, como se le salió Danilo Medina de abajo de una patana y le está sacando la lengua a este segundo a Miriam Germán y a Jenny Berenice pero vamos a bajar de las nubes al ex presidente Medina si eso es lo que él piensa vamos a abrirte los ojos a ti si precisamente eres de los que crees que Danilo acaba de salirse con la suya ustedes conocen el refrán que dice le salió más cara la sal que el chivo pues esa es la conclusión de este análisis pero vamos a explicar qué es lo que está pasando a este segundo no en el partido de la liberación dominicana no, en República Dominicana hay mucha gente que está pendiente al tema de hashtag los queremos presos hay gente que anhela eso y hay gente que, peleadista al fin no quisiera tener que ver a sus máximos líderes volver a pisar una celda porque incluso reconociendo esta masa en su foro interno de que caramba lo hicieron mal aún así nadie quiere ver a su líder públicamente en desgracia ante un paredón de fusilamiento colectivo aún así el país está dividido en dos la gente de clase media que quiere ver esas cabezas rodar y mucha gente que por pena, qué sé yo, por sensibilidad no quisiera tener que ver ese espectáculo entre ellos los peledeístas ahora, en ese grupo está Gonzalo Castillo, Jan Alain, Danilo Medina pero señores, piensen en algo, Danilo Medina acaba de garantizar su cabeza durante los próximos cuatro años más no así Gonzalo Castillo, más no así Jan Alain, más no así Temistocles Montaz y ahí podemos meter a José Ramón Peralta, qué sé yo, hasta a un Roberto Rodríguez Marchena qué es lo que pasa en ese grupo, en la privacidad de cada uno de esos individuos cuando ven que su líder acaba de, digamos, hasta cierto punto blindarse y ponerle la cosa difícil a las autoridades más ellos no, ellos quedan expuestos la lógica simple determina que lo que va a ocurrir es que en lo que se resuelve algo con Danilo tenemos que sacrificar a uno o dos de ese grupito en el momento mismo que esa lógica se apodera de cada uno de esos individuos comienzan a cuestionar ellos entonces su fidelidad hacia ese líder del cual ellos han sido testigos que ha hecho un movimiento, ¿no? o que se ha beneficiado más bien con un movimiento que le garantiza algo que ellos no tienen digamos, usted puede llamarle, qué sé yo, impunidad o lo que sea que usted quiera asimilar o comprender por inmunidad parlamentaria no es verdad en la lógica de lo meramente humano que ese grupo de danilistas al más alto nivel que siente que se la jugaron por su líder se van a sentir complacidos se van a sentir a gusto consigo mismos cuando ven que su líder está, ¿qué? oh, su líder está blindado pero ellos no y cuando el asunto explote en el año 2021 pues entonces ese grupo que quiere ver a ese otro grupo por así decir destruido no va a tener más remedio que echar de las cabezas de todos aquellos que no estén blindados a nivel parlamentario señores, la conclusión lógica de todo esto es que quizás Danilo Medina ha ganado inmunidad parlamentaria y por lo tanto tranquilidad durante los próximos cuatro años pero ha perdido su condición de líder en ese partido porque a esos colaboradores cercanos no le hizo gracia ver cómo su líder se salva al mismo tiempo que los deja a ellos enteramente expuestos y siendo blanco de sacrificio esas personas van a hacer todo lo posible para tratar de salvar su pellejo y esa realidad los hará pasar de colaboradores íntimos a acérrimos adversarios de Danilo Medina por eso es que afirmamos que con este paso dado en el parlacén Danilo Medina acaba de cavar la propia tumba de su liderazgo en el PLD tenemos un nuevo toque no tan de queda hasta el próximo primero de diciembre y lo que me preocupa de todo esto fue la respuesta que dio el presidente Luis Abinader de que la cosa va a cambiar cuando las condiciones lo ameriten es una respuesta totalmente aérea y ambigua que no nos deja nada claro es una respuesta que simplemente genera más neblina e incertidumbre en todo este asunto y eso es lo que me preocupa de todo esto que llega un punto en que el presidente lo haga por deporte lo haga por costumbre lo haga a priori y así cuando viene a ver como dicen las calles nos enchuchamos cuatro años metidos en un bendito toque no tan de queda y lo peor de todo esto es que mientras se mantiene la economía restringida tú tienes compromisos económicos que son digamos inapelables que son insoslayables miren mi caso yo debo 8.5 millones de pesos a la banca nacional y todos los meses tengo que ingeniármelas en una economía restringida para tratar de honrar esos compromisos de pago 8.5 millones de pesos pero así como yo hay gente que debe 10 millones otros 15 millones que tienen compromisos más grandes y no podemos resolver y honrar nuestra palabra porque estamos trabajando en una economía que está restringida señores tenemos dos desgracias una crisis sanitaria por un lado y por el otro una bendita crisis económica ahora nuestra pregunta nuestra encuesta estás tú de acuerdo con un nuevo toque no tan de queda hasta el primero de diciembre danos tu opinión la queremos conocer quizás de repente entre ellas encontremos una solución a todo esto no tan de queda no tan de queda